Dissertantes de nivel internacional visitan por estos días la ciudad de Corrientes y tienen que ver con actividades en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Sí, la verdad que hoy tenemos la suerte de poder contar con el doctor Navarro Vila, un reconocido académico de la región bucomaxilofacial, que viene del Hospital Mondragón de Madrid, a hablar sobre el tema de cirugía reconstructiva y microvascular en la región cérvico-maxilofacial. ¿Qué significa para los profesionales de la región? Bueno, el doctor es docente invitado de la carrera de cirugía y traumatología que dicta la Facultad de Odontología, pero a su vez, teniendo tanta relevancia a su currículum, hicimos un módulo abierto que la podían tomar otros actores de la ciencia de la salud, como son el área de medicina, para poder formalizar también en este acto la firma de un convenio donde se va a nutrir a la región de docentes, de profesionales que quieran afianzar este reconocimiento de la cirugía microvascular, que no lo tienen y que quieran incorporarlo a su profesión. Como siempre, la Facultad buscando la excelencia. Sí, así es. La verdad que esto demuestra una vez más las intenciones que tenemos en cada y una de las carreras que acreditamos y que ponemos en desarrollo. El doctor Navarro Vila es reconocido mundialmente y hoy tenemos la suerte de poder contar en nuestra carrera de cirugía y traumatología. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta nota? No, simplemente la firma del convenio que se va a firmar entre Argentina, UNE, Odontología, México, Monterrey y además Madrid, Mondragón, que es un proceso que dura 3 años y del cual va a salir recurso hermano formado en el área de cirugía microvascular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!